Buenas tardes señoras y señores, qué placer estar con ustedes, qué bueno saludarlos. Me encanta ese back in ese fondo que tiene a don Jaime Londoño, seguramente en las lindas tierras, en la linda ciudad de Armenia, aunque es un hombre, es un transformante de la vida, porque hoy está aquí, mañana está en Tuluá, entonces está en Dinamarca, otra vez en Cundinamarca. El hombre viaja demasiado y tiene demasiados sellos en ese pasaporte. Muchos temas de palpitante actualidad y uno muy incómodo que yo quiero compartir con el gato, porque Jaime Londoño también es una persona comunicadora social, que cuando tuvimos la posibilidad de ver esa carrera, algo vimos de sociología, algo vimos de muchas situaciones del comportamiento humano. Nos tiene muy triste la situación de estos jugadores del Once Caldas, del arquero Davidson Mateus, un arquero joven, un arquero que definitivamente estaba probando experiencias, pero lamentablemente las malas decisiones, los errores de la vida, proclives todos a cometerlos, definitivamente somos seres humanos y nos equivocamos, pero muchas veces somos implacables, les caemos con todo en esta situación. Recordar que también, al igual que David o Mateus, están implicados en una situación de una supuesta explosión por parte de esos jugadores, de Mateus, de García y de Santiago Mera, hacia una chica, una joven universitaria, que por supuesto puso la respectiva demanda. Comparto muchas tesis, uno no está diciendo que no se haga justicia, uno no está diciendo que no se opere con drasticidad, pero a mí en muchos pasajes de la vida sí me queda claro que la justicia es para los de Ruana. Un sujeto por ahí en Cartagena viola a una niña de nueve años y está por la calle tranquilamente, otros torturaron, violaron y no pasa absolutamente nada y son gestores de paz. Y con la necesidad y el show mediático, a estos tres muchachos yo no creo que tengan ese rótulo ya de extorsionistas consumados, porque empezando que están en un proceso judicial no han sido condenados, pero le caemos con todo. Pienso en sus familias, pienso en su entorno, en mucha gente que estaba ilusionada con el futuro deportivo de estos jugadores, pero la realidad y la vida es así. Ahora Gato y Matías para vincular el programa de una vez, al Once Caldas le cayeron las siete plagas de Egipto y hasta más. Torneo del descenso, vale en la liga, no gana hace cinco partidos, no clasifica hace ocho torneos, no es campeón hace doce. Qué triste comenzar con esta realidad del Once Caldas el programa. Compañeros, bienvenidos, Jaime y Matías. Hola, Rosbel, un abrazo para usted, hombre, para todos los excelentes de Deporteando, un placer, como siempre, compartir con ustedes. La verdad, Rosbel, es que cuando las cosas van mal, hasta que toquen fondo, y parece que en Once Caldas están tocando fondo, esto es una situación triste porque nos desvinculamos totalmente a lo deportivo. Usted lo acabó de decir, aquí hay una labor social que hay que mirar, además, porque en Once Caldas lo trabaja bien, Rosbel, es que Once Caldas acompaña socialmente a estos pelados que vienen de las divisiones inferiores, ellos tienen un acompañamiento, y la verdad es que la situación se vuelve compleja. Y le reitero, cuando nos salimos de lo deportivo para hablar de otras cosas, Once Caldas fue ayer titular de todos los medios a nivel nacional, inclusive internacional, por eso. Entonces, lamentable, porque además no para, el deporte sigue, Rosbel, Once Caldas tiene que jugar hoy, Once Caldas tiene que seguir buscando hacer su vida lo mejor posible. El comunicado oficial dice que ellos, pues, no se hacen responsables del actuar de cada uno de sus jugadores, pero que, obviamente, hacen parte de la plantilla del equipo. Y como usted lo dice, aquí hay que ver también el futuro de estos muchachos. Se pudo haber mal logrado, como es de difícil, Rosbel, llegar a ser profesional en el fútbol en Colombia, y se pudo haber mal logrado el futuro de tres personas. Esperemos qué pasa con esta situación. Yo también estoy de acuerdo con usted. No estoy diciendo que los perdonen o que les quiten responsabilidad de lo que hicieron, no, no, no. Pero que se les juzgue como debe juzgarse, sin tanto, digamos, por ahí protagonismo de cosas que no deben de ser. Porque muchas veces, esto pasa en muchas partes, pero no se ve tanto. Sí, ellos tienen que corregir, seguramente tendrán que corregir lo que pase con sus vidas. Y en cuanto a lo futbolístico y al deporte de Rosbel, le reitero, lastimosamente, eso continúa. Eso va a quedar ahí, porque Jaunce Caldas esta tarde tendrá que enfrentar otra vez un nuevo partido y seguir con el campeonato y la liga. Hola, Rosbel, hola, Jaime, ¿cómo están? Un saludo para todos. Yo creo que todo es válido en lo que estamos diciendo. Yo lo que digo es, como para agregar algo más, lamento mucho lo que le pasó a los chicos. Me parece que es un error, pienso yo, juvenil, está mal, tiene que ser corregido. No sé si condenado, porque me parece que deberíamos trabajar en la corrección de eso y no en la condena y abandonarlos. También decirle a la gente que el Club López Caldas tiene muchos chicos, que trabaja con todos ellos, que dan una mano, pero que no es el responsable de la educación de todos, sí de un acompañamiento, sí de tratar de transmitir unos valores, pero también el tema de la educación viene desde la casa, desde la sociedad y desde lugares que son fuera del club. Entonces tampoco me parece que tenga que ser condenado el club como si hubiera formado delincuentes. Primero, yo creo que los chicos no lo son, yo creo que cometieron un error, yo creo que está mal, espero que se haga lo pertinente para corregirlo, digamos. Pero bueno, es una lástima que le pase a los chicos, que piensen en eso, que no vislumbren la hermosa carrera en la cual están tratando de meterse, de comenzar. Algunos creo que ya firmaron un contrato, por lo que tengo entendido, y no se den cuenta que puedan dedicar toda su energía en cumplir un sueño que es ser futbolista profesional. Esto obviamente les va a jugar en contra, y es una lástima desde eso. Creo que es un tema ya educacional, no solamente de estos tres chicos, sino de varios y en distintos aspectos. Tengo un poco de empatía con los muchachos en el buen sentido. No está bien lo que hicieron, no sé si me entienden, pero me parece que tiene que ver un poco con la sociedad nuestra. Hay que colaborar en ello, en corregirlo y ser mejores todos. Gato, y es también a veces la desgracia de que pasen estas cosas en temas como el fútbol, porque es que si fuera otra disciplina deportiva o en otra esfera de la sociedad... Se vende más, Roswell, se ve más. ...no tendría la resonancia que hoy día tiene. Ustedes lo advirtieron. Aquí no estamos tapando absolutamente nada. No, 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 no. No estamos diciendo que es que los perdonen, que los absuelvan. Inclusive dura el ex, la extorsión, así si hay un peso de 10, tienen la misma gravedad, las mismas implicaciones. Pero sí, Gato, para que usted comente y opine de este primer bloque en Deporteando, no tuviera tanta resonancia si no fuera el tema del fútbol, ¿no? Sí, Roswell, yo creo que no voy a agregar mucho más a lo que dijo Matías. Me parece excelente eso de que hay que corregir eso de condenar simplemente y ya condenamos y se acabó. Aquí, como el fútbol es bueno para que las cosas se muestren, para que se vean más, pues también podemos darle ese toque, Roswell, ese brillo, para dar ejemplo a través de ese mismo caso, ¿sí? Que no sea simplemente condenar y listo. Hay que mirar qué está pasando con esa sociedad, hay que mirar qué está pasando con estos jóvenes y corregir, sí. Cometieron un error, y usted lo dijo también, la juventud que a veces nos lleva a cometer errores de estos, tal vez sin pensar en las consecuencias que pueda traer a futuro, nada más porque va a ser muy complejo para ellos, volver a encaminarse en ese camino del fútbol. Va a quedar una mancha muy grande, y son tres personas que tal vez están perdiendo la sociedad como tal, ni siquiera el fútbol, sino la sociedad como tal, porque van a quedar manchadas, porque se muestra más. Son las tres personas que van a quedar manchadas con eso. Pero bueno, esperemos por el bien de ellos, por el bien del mismo fútbol, por el bien de los secaldas que se pueda corregir de buena manera. Mati, igual, vuelvo y te digo, no tengo mucho más por agregar. Cometieron un error, no son delincuentes, se equivocaron, deben pagar por ello, pero pensaba mucho y pienso mucho en sus familias, porque yo siempre he dicho que en ese tema sociológico, un jugador se va de la tierra, por allá lejana, y a buscar suerte en otra parte, y para muchos... Rubén, y además porque es que no es el oficio de ellos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Muchos dirán, ah, pero sí cometieron un delito, y los están condenando por un delito. Sí, está bien, cometieron un delito, pero yo estoy casi seguro, sin conocerlos a profundidad, que no es el oficio de ellos ser extorsionistas. Ellos no van tienda por tienda, barrio por barrio, haciendo eso como su profesión. Reitero, se equivocaron. Tienen mucho más futuro en el fútbol que siendo extorsionistas, por ahí, si se pudiera llamar. Entonces, por ahí es donde uno, digamos, ve una mirada diferente. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dirán, pero es que están defendiendo a los delincuentes porque tienen un delito. No, no, no. Esos muchachos se equivocaron, se equivocaron. Ellos no están dedicados a ser extorsionistas, se equivocaron. Hay gente que sí se dedica a hacer eso, y que hay gente que se ha condenado por eso, y que con todo el peso de la línea les han caído, porque se dedican a eso, a extorsionar a la gente. Yo sé que esos muchachos se equivocaron. Más allá de que hayan cometido el delito, fue una equivocación grave la que cometieron. Mati. Sí, no me quiero olvidar, porque en esto, por eso estamos inciertos, estamos tratando de corregir una conducta que me parece que la llevó a unos pelados que yo tampoco pienso que tengan esa mentalidad incrustada. Bueno, pero me pongo en el lugar de la chica que le pasó. Y bueno, porque tenemos que estar en los dos lugares, porque daría la sensación de que si no, tampoco es que con lo que decimos estamos condenando a la chica que lamentablemente es la víctima, es la víctima y nos solidarizamos. No le tiene que pasar lo que le pasó a ella a nadie, ella simplemente accionó legalmente, y por eso está pasando lo que pasó y tiene todo su derecho a defenderse y todo. De acuerdo. Tiene todo su derecho. Lo aclaramos por la duda de que alguien piense que nosotros pensamos que lo que está haciendo la chica está mal. No, está bien, está bien lo que está haciendo. A mí no me gustaría que me pase lo que le está pasando a ella ni a ninguno de ustedes. Es un caso... ¿Desafortunado? Es un caso desafortunado o algo atento para todos. Desafortunado, sí. Para todos y, por ejemplo, para todos. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Y bien lo advertía Jaime Londoño, uno quisiera hablar de otros temas, pero no podemos sustrarnos de la realidad. Aquí somos seres humanos y uno a la gente que nos escribe y que está de acuerdo con nosotros o no, respetable todo, pero detrás de cualquier situación de estas hay un ser humano, hay un padre de familia, hay un hermano, hay un tío y personas que sufren mucho. Sufre más inclusive de quien está por fuera bregando a entrar a un porta de comida, bregando a entrar a un souvenir, bregando a entrar a cualquier cosa a alguien implicado. Pero bueno, partido que abre la fecha 13 del fútbol colombiano, equidad frente a 11 caldas a las 4 en el estadio metropolitano de techo. La frase que venimos citando, yo no sé si la citan en Pereira y en Armenia, que duelo de necesitados, pero es que con ese cuento venimos 11 caldas Magdalena, duelo de necesitados, 11 caldas Pasto, de necesitados, y se enfrentan el penúltimo contra el antepenúltimo. ¿Qué hacemos? Dos equipos flojos de la tabla, compañero. Es difícil, Ruth, lo que pasa es que también la tabla ha estado muy apretada, la verdad es que no hay grandes diferencias, no hay un equipo que haya marcado un traslado diferente a los de los demás. Ayer, por ejemplo, Junior consiguió su primera victoria y esto va a poner... Mire, Junior estaba muerto, y ahora resulta que está peleando en la entrada de los ocho con una sola victoria, Ruth, este es el reflejo de lo que pasa hoy en día en la tabla de nuestro fútbol. Todo está muy complejo, muy, 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 muy apretado. ¿Qué es cierto? Que uno de estos dos equipos de no llegar a sumar tres puntos hoy va a quedar... pues si ya es difícil tener opciones de clasificar, va a quedar más que ratificado que no va a llegar a las finales del fútbol colombiano, por lo menos se va a quedar sin esa esperanza matemática. Y la verdad, Ruth, es que la situación es muy compleja para los secaldas porque no vaya a creer que eso que pasó fuera de las canchas va a pesar dentro de ese equipo, dentro de ese grupo y toda la situación que está pasando. El fútbol es un entorno, Ruth, el fútbol es un entorno, el fútbol no solamente es llegar a jugar 90 minutos y ya el fútbol se juega durante el entrenamiento, durante la semana, adentro y fuera de la cancha. Muchos no entienden eso, muchos piensan que los futbolistas o que el fútbol como tal se ha resultado simplemente en poner 11 jugadores allí 90 minutos a que hagan lo mejor que puedan. El fútbol es un entorno, pregúntele a Matías si el Deportivo Pereira no era un entorno total para quedar campeón como quedó el año inmediatamente anterior o como ha pasado con equipos grandes que en situaciones como la de Junior, por ejemplo, con una nómina tan importante y no generaba puntos. El fútbol es un entorno total y cuando el entorno no colabora es mucho más difícil y por ahora la situación es más compleja para José Caldas que para Equidad. Bueno, ojalá que lo que esté pasando no... no le moleste más a Lonce Caldas. Yo creo que ya tenía igual un entorno difícil pero porque no gana. Lamentablemente no gana en todo, ¿viste? Y el Gato también siendo productor de la televisión tiene muchas experiencias en las ruedas de prensa, Gato, y vos ves cómo se desarrolla una rueda de prensa a veces ves los ánimos también que hay de la transmisión entre los periodistas y el cuerpo técnico las últimas ruedas de prensa no las últimas o por ahí algunas ruedas de prensa con los últimos técnicos y ahora con los técnicos contrarios se ponen en un... incluso ahí se enardece también un poco el clima y en... me hace acordar a ruedas de prensa pasadas ¿sí? del Pereira cuando luchaba censo o algo por el estilo y entonces voy a lo que vos decís así como decís que yo tengo la experiencia de Rubel vos también la tenés vos sabés porque las has visto en carne propia ves las del Quindío también las ves prácticamente todas y sabés muchas veces en las ruedas de prensa es un... Se traslada al campo de batalla es un motor es un medidor de cómo están las cosas y eso está pasando en el once yo creo que esto sale obviamente está tratando de jugar mejor el once pero un... un resultadito que ayude un resultadito que te dé una semana tranquila de trabajo lo que pasa es que no hay tiempo cada tres días jugamos muchachos tres días cuatro días jugamos 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 no hay mucho tiempo hay que sacar un resultado y seguir seguir eh... está todo tan está todo tan apretado pero con muchísimo respeto le digo tirando la mediocridad para mi mi querido gato eh... futbolísticamente hablando no lo escucho Matillo afortunadamente sacamos del léxico un concepto arcaico que es que partidos ganables eso ni en un mundial de fútbol ni en una recocha partidos ganables no hay más entre dos rivales tan flojos once caldas presenta novedades no tiene la Pecoso Correa porque se lesionó el meñique tendrá Fainer Torijano a Jorge Cardona como los centrales repite Gerardo Ortiz oiga la gente se queda con el gol que le hicieron al once caldas en el partido pasado que fue culpa de Gerardo Ortiz dicen ellos y no mira que no marca goles ni Pajoy ni Miranda ni Lemus ni Sherman y hay una Dairo Moreno dependencia que es un llanero solitario arriba bregando a ver qué pesca para meterla en la portería contraria laterales Santiago Jiménez repite Leider Morán como extrema por izquierda doble 5 con Luis Felipe Pérez y Danovi Quiñones Sherman Cárdenas John Davy Araujo John Freddy Pajoy y Dairo Moreno y este otro cuento para leer a la siguiente pausa que esa nómina del once caldas no es mala todos estamos contentos comenzando la temporada que esa nómina era muy buena pero este equipo no rinde no despega que bueno que hablamos de lo futbolístico porque mire llevamos dos vamos a completar hablamos de once caldas y no hablamos del rendimiento inclusive hablamos del entorno hablamos de lo que pasa con el equipo pero ni siquiera de lo futbolístico y usted lo tocó ahí es que no genera y en equipo que no genere va a ser muy difícil que marque diferencia ha mejorado sin la estructura defensiva como era para mí normal desde la llegada del profesor Sarmiento yo creo que buscar esa consolidación ahí defensiva era importante pero le cuesta muchísimo al equipo de Manizales generar fútbol ofensivo y esa es una tarea que seguramente pues vienen trabajando pero Matías también dijo algo ahorita que es cierto estamos trabajando jugando cada tres días y es muy difícil poder sacar diferentes cosas simplemente recuperación un día que se hace la recuperación después del partido entrenamiento al segundo y después vamos a la concentración al tercero para jugar al cuarto es bastante complejo es bastante complejo así mirá que hizo seamos restrepo Alejandro jugamos el partido contra Bucaramanga terminamos a las cuatro de la tarde del partido a las cinco nos fuimos del estadio cinco y pico viene el lunes que haces recuperación con algunos entrenamiento con otros y en este momento Pereira que hoy es martes está viajando para Santa Marta y mañana juega a las tres y media de la tarde no hicieron nada comieron desayunaron el que quiso se cortó el pelo y ya juegan el partido mañana contra 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 Unión Magdalena al principio por eso digo eso lo que pasa que eso es una discusión que será eterna algunos piensan que el espectáculo es prender la tele y que haya un partido de fútbol ahí y otros me involucro un poco pensamos que un espectáculo es algo es una puesta en escena sobre algo ¿entendés? y yo digo que tenemos mejor espectáculo y tenemos mejor puesta en escena si los jugadores están bien descansados bien comidos si se entiende el rendimiento de los jugadores es distinto entonces yo no sé a veces yo pienso que más es menos en lo que vemos digamos y en la a los equipos quizás como Pereira o más chicos quizás que que todo sea tan parejo y tan así les conviene porque pelean entrar a los ocho porque pueden pescar una liga y y hoy igual hoy como no hay tanto dinero en el fútbol colombiano ojalá eso se arregle está costando que los equipos grandes tengan diferencia de jerarquía acá es muy fácil decir qué nómina tiene el junior y qué nómina tiene el nacional y en verdad tienen mejor nómina que otros pero no tienen una nómina muchachos como para estar diciendo no con esa nómina vamos a la luna caminando y volvemos a mí no me parece que haya algún espectacular plantel en el fútbol profesional colombiano mati otra de las cosas que a mí me parece que perjudica mucho es que no se planifica muy bien y cuando digo planifica es que cuántos técnicos hemos cambiado en estas ocho fechas en nueve fechas en diez fechas entonces usted no hace su trabajo en pretemporada mati esta pretemporada fue larga Rosbel Matías hubo equipos que tuvieron dos meses de pretemporada hace muchos años no pasaba eso en el fútbol colombiano que hubiese tanto tiempo para una pretemporada hubo diciembre y enero para hacer pretemporada para armar grupos terminó en diciembre vacaciones de los jugadores arricó en enero tuvo tres semanas pero cuáles por eso para él pero cuántos equipos en Colombia tuvieron la oportunidad de armar grupo y cuántos equipos apenas a su hora están llegando a encontrar la nómina no se planifica bien es que no solamente todo responsabilidad simplemente de que el espectáculo vaya así aunque doy la razón también en ello pero también es que se planifica muy mal acá hay jugadores que apenas están llegando a hacer debut en sus equipos en la fecha 11 y tenemos una seguilla de partidos porque es lo que eligieron los dueños del fútbol en la asamblea de mayores eligieron este calendario ellos quieren así yo lo único que no entiendo si este abril iba a ser tan pesado Rubel o Mayo porque no se jugaron algunos partiditos antes porque en las primeras fechas si jugamos en semana ir metiendo algunos partiditos algunos ahí algunos como para adelantar un poquito totalmente de acuerdo vamos a la última pausa entonces ya volvemos bueno Jaime Londoño hablando de planificación de estrategia no podemos obviar que el Deporte Esquindío está metido entre los ocho que el equipo de Quintabani ahí va que nos tiene el Deporte Esquindío porque hay digamos hay cuatro equipos con 21 puntos en la punta Patriotas Corturoa Real Cartagena Llaneros Cúcuta tiene 20 y Quindío 19 Van Ascenso el Deporte Esquindío ¿Cómo lo ve? Usted lo dijo ahí va Quindío ahí va Quindío se demoró también para poder tener toda su nómina jugadores que llegaron y debutaron en la cuarta quinta fecha que apenas cogieron un ritmo para acabar de completar lo de Quindío se volvió recurrente en lesiones tuvo ocho o nueve jugadores en el cuerpo médico pero ayer digamos que estuvo el Quindío al 98% tal vez 97% le falta tal vez robo al paraguayo para que sea titular y molla el central para tener su equipo ideal jugó contra Atlético la verdad no lo sufrió por ahí se lo empataron Roosevelt pero un Quindío que medio aceleró y se le ve que tiene con qué variantes un equipo con un once que juega bien después fue al banco y sacó otros jugadores que aportaron inclusive cuando se hicieron los cambios fue que llegó el 3-2 posterior al 4-2 entonces uno dice bueno este Quindío pinta bien qué es lo que pasa con Quindío con Quindío pues nos ilusionamos todo Roosevelt Quindío es un equipo que te ilusiona que te lleva hay que ver cómo termina todo pero podemos decir que por ahora el deporte Quindío viene mejorando viene en alza viene afianzando jugadores y creo que es un equipo sólido la verdad es que Quindío es un equipo sólido que tiene esa deuda grande de consolidar todo lo que hace durante el año al final yo creo que voy a aparecer el no sé el muñequito repetitivo aburridor el torneo de la B es insoportable es muy complicado está bueno sumar el Quindío se armó tarde porque se haya armado tarde no quiere decir que no vaya a ascender el Huila el año pasado regaló el primer semestre y pudo lograr el ascenso o sea el torneo de la B tenés que estar bien en los momentos claves tenés que llegar tenés que ir y mantenerte y en los momentos claves tenés que estar bien que eso le pasó al Huila el Huila el año pasado dijo nosotros tenemos que entrar a los 8 no arrasó en el todos contra todos y ahí tenemos que jugar bien y pelear la posibilidad de ascender y lo demostró y lo hizo y Cravioto que tenía mucha experiencia también en lo que es la la segunda edición entonces creo que hay que tener un poco de paciencia cosa que es difícil pedírsela a los hinchas del Quindío creo que el equipo arrancó es distinto a cuando empezó y lo que yo sí espero Gato es que encuentres un mejor momento en el cuadrangular ¿para qué? para cuadrangular y finales esté afinado que es es cuando hay que estar hay que hay que capitalizar las oportunidades que te da el torneo hay que ascender es cierto como sea ganando el segundo torneo la repesca o lo que sea pero Quindío sí tiene una obligación Mati y Roosevelt Quindío tiene que ser protagonista siempre en la B tiene que ser protagonista y tiene que ganar el primer torneo y tiene que ascender directo ganando el segundo a mí me parece que Quindío tiene esa obligación que de pronto para ahí no lo consiga ok pero Quindío tiene que estar ahí Quindío tiene que estar ahí por la nómina que tiene por la deuda que tiene con sus hinchas por la misma deuda que tiene con ellos mismos de tantas veces estar tocando la puerta y no seguir entonces Quindío está obligado a eso Quindío se va a sacar la deuda con sus hinchas con Hacienda a mí me parece que no se la va a sacar de ninguna otra manera yo me atrevo a todo menos a pedirle paciencia a los hinchas del Quindío porque ese nivel de aguantes no lo tiene cualquiera Matías en los últimos cuatro minutos del Deportivo Pereira que y sus novedades Perdón tengo entendido que firmaron un contrato el Paragua Danilo Santa Cruz y Damián Waller el Uruguayo vamos a ver estoy esperando la confirmación oficial y bueno serían nuevos refuerzos del Pereira que los inscripción la ventana de libres que ya cerró el Paraguayo Danilo Santa Cruz es un buen jugador estuvo en Nacional de Uruguay lo que hizo en algún momento Rosario Central estuvo en Libertad de Paraguay se fue para se fue se fue para ¿cómo se llama? lo que hicieron en Goyaz en Brasil se fue para para Grecia pero por este problema contractual no podía jugar acá me pasan acá me pasan que llegaron los transfer le agradecemos a Jorge Jorge Eduardo Hurtado que ya están los transfer que falta la visa de trabajo con razón cerca usted estaba Jorjito acá me está escuchando entonces me pasó acá mira bueno mire ese va a ser ese va a ser lo hizo todo discreto para que entonces llegaron los transfer se iluminó cuando llegó ya somos dos confirmando cuando llegó el papelito y creo que les van a venir bien ¿cuándo van a entrar en ritmo? no lo sé pero ahí llegaron por eso ¿qué fecha estamos? yo no sé si cuando entren en ritmo ya en Pereira le va a servir pero bueno ahí están qué sé yo por lo menos la nueva administración hizo el esfuerzo los 19 contratados de la vieja administración evidentemente no no alcanzaron 19 no alcanzaron bueno y el equipo perdón Rubel el equipo viaja hoy rumbo a Santa Marta creo que va a haber más rotación me cuesta a esta hora saber o decirle realmente al hincha cuáles van a ser esos jugadores que por ahí roten pero un poco de rotación va a haber Pereira juega hace tres días de pronto ya es el momento de Zuluaga que descansó un poquito el momento de Michael Medina si alguna continuidad de algún jugador hay que verlo de Carlos Ramírez yo lo vi extremadamente cansado en el final del partido contra Bucaramanga me parece una cosa natural por todo lo que ha jugado aparte si Carlos tampoco tiene 20 años digamos no este y eso es mejor por lo que yo digo porque vos mantenés un jugador y pierde hasta la frescura mental entonces le tenés que dar descanso sí o sí hay que confiar en los que trajiste si no fundice el equipo Quintero creo que ya está para empezar a sumar minutos pues ya sumó Quintero ya sumó yo creo que va a sumar yo creo que va a sumar más para empezar sí no sé en qué momentos le darán la titularidad completa pero pero está para sumar minutos obvio se nos quedan muchos temas en boga porque igual queríamos hablar de algo de Juegos Nacionales y algunas realidades del equipo femenino del Deportivo Pereira que anda bien en la campaña juega bien juega bien debutó Ana María Guzmán con la selección Colombia en el amistoso contra Italia de los mayores está ahí está ahí que llega el Mundial está ahí excelente excelente y hay que indianas de muy buen nivel caldenses de buen nivel pero no tienen equipo profesional en la A en la liga femenina señores Tulio Mario Jaime Pineda y señor Hernando Ángel no solamente piensen en su beneficio particular sino también en ese producto en ese contenido de la B y el torneo femenino un abrazo compañero buena tarde un placer un abrazo a todos chau chau desde Armenia Jaime Londoño un gran profesional a Matías Galazo cada día narra y comenta mejor en Pereira con el campeón del fútbol colombiano éxitos para el Pereira y para el Once Caldas en sus partidos inmediatos de la liga los queremos mucho buena tarde chau un abrazo